Terelu Campos confiesa su asfixia económica después de dejar Sálvame. La colaboradora de Viva la Vida, Terelu Campos, ha hecho balance de su situación económica y muestra su arrepentimiento después de abandonar Sálvame. Terelu Campos se ha abierto en canal durante la emisión de Viva la Vida. El programa de Toñi Moreno durante las vacaciones de la presentadora titular ha abordado la situación económica de sus colaboradores, entre ellos la de Terelu Campos, que ha sorprendido al desvelar detalles hasta ahora desconocidos de sus cuentas. La tertuliana comienza explicando el ritmo de trabajo que ha llevado durante muchos años. Según la hija de María Teresa Campos, hubo etapas de mucho trabajo en las que facturaba grandes cantidades de dinero. Sin embargo, también han existido etapas más complejas, en las que su economía se ha visto muy resentida. Según iba charlando con la presentadora, Terelu se fue abriendo aún más. Tanto es así que desveló su arrepentimiento por haber dejado Sálvame. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no tenía ningún respaldo económico? Se preguntaba a sí misma una semana después de abandonarlo. A pesar de ello, Terelu ha confesado que lo mejor que ella fue dejarlo para estar más tranquila. Además, Terelu ha reconocido sin pudor alguno no ser muy ahorradora. Es más, durante muchos años se le ha acusado de manirrota y algunos han llegado a decir que vive por encima de sus posibilidades. Sin embargo, es cierto que este año las múltiples exclusivas que ha dado le han servido para mantener su economía a flote. Por último, la colaboradora zanjó el tema económico haciendo balance y aseguró que, a pesar de su millonaria deuda con Hacienda, su economía se mantiene a flote. En parte también por la venta de su ático de Arabaca. Terelu terminó confesando que sus mejores etapas fueron en Telemadrid y como colaboradora en la Noria. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.